No vas a dejarme así como así Rubén, entiende Entiende tú que te amo Y no voy a cochitir que me dejes Amigo, mira lo que son estas ojotas Suena un desastre, guacho ¿Qué pasó acá? Me falta la mitad Like al video Y la sigo usando 3 años más Parece que lo digo en joda Pero no Aguanto unos años más, ¿no? La realidad es que hace como un mes que estoy así Pero nada Siguen con vida útil, ¿no? No mames, que asco ¿Qué onda, perro? ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Espero que sí No te olvides de consumir agua ¿Te imaginas irte por la calle Y ver a alguien tomando agua así? Te tenés que meter un sopapo ahí, ¿viste? Ah, ¿por qué? Es re violente Tenemos episodio de Nobleros, sí que sí Un cheto fondo de patrillo ahí, ¿no? Ok, el capítulo de la rosa de Guadalupe de hoy Trata sobre un novio bastante tóxico Bastante Toxicali Y me dijeron Nico, sí, ya sé que comentaste muchos capítulos así Pero este se va por las ramas Así como el Tarzán Así que no digo nada más, guacho Ya tengo mi agüita No estoy tomando mates Porque, bueno, me lo pasé toda la mañana tomando mateicos Y estoy... Es que no lo proceso más Así que despego que del otro lado Vos me estés acompañando Con un aperitivo, ¿eh? Con un cafecito Un tecito Un cuy al horno Mmm, antojitos Adentro capítulo Ya faltan pocos meses para que termine el segundo de seco Parece que fue ayer cuando te vi por primera vez, amor mío ¿Qué te llené? ¿Qué te llené? A mí igual está miedo Charlando y de pana con tus amigas ¿Te parece una con una rosa o es no? Ya te dije que me dejes en paz, Rubén Yo no quiero hablar contigo Por favor, necesito hablar contigo Se empezaron a pelearse, ¿viste? Ok, calculo que ellos serán pareja Son pareja, no lo sé Pero bueno, amigo Si venís con una rosa Y le susurras al oído Tenemos que hablar Yo no te voy a dejar ir Tú vas a volver a ser mi novia Solo mía y de nadie más ¿Qué le pasaba? La asamarreaba así del brazo Se la llevaba para el chat Pipi, tómate un calmante, vamos Estoy enojada porque tenían que ser novia de vuelta, ¿viste? Ni siquiera sé quién eres ¡Cállense ustedes! Es entre ella y yo ¡Me estás latimado, Rubén! ¡No me importa! Opa, pero nadie hace nada Están todos viendo ahí, ¿viste? Un poco más hagan el cero y filman Güey, pero que alguien haga algo Reboléle un ladrillo en la cabeza al chico Esa es solución, ¿viste? ¡Vete a mi Rubén! ¡Vamos, camina! ¡Ve a mi Rubén! ¡Que me suelte! ¡Cállate! Güey, y se la llevó nomás Amigo, pero con compañeros así Deja, mejor me meto a la favela más peligrosa de Brasil Entonces, ¿no? Compa, nadie hizo nada Esa chica está en peligro, vamos ¡Eres un animal! ¡Nunca me vuelvas a llamar animal! ¡Nunca! ¡Rubén! ¡Amigo! Ahora veo por qué me dijeron que este se va por las ramas, ¿eh? Encima es irónico porque apareció una profesora por atrás Y la profe venía caminando ahí tranquilita, ¿viste? Como si fueras cosa normal Y le ponía un sopapo el otro ¿Cómo te atreves a golpear a tu compañera? ¡Usted no se meta, directora! ¡Copa! ¡Y encima la directora! ¿Y qué tenía que ver que hacía su novia, no? Como si fuera que es un Max Steel, ¿no? ¡Claro que sí! Voy a llamar a tus papás para hablar acerca de tu comportamiento Voy a llamar a tu papá, le manda Señora, pero vamos Traiga al ejército que está bien loco ese Los papás nomás Llamame a todo el ejército a Estados Unidos Que un hombre le pegue a una mujer es inaceptable ¿Esa es la clase de educación que le ha dado a su hijo? No No, 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 no Bueno, sí Bueno, sí Ok, mandaron a citar a la madre Y se pudrió todo Estás expulsado La cara del pibe, tipo Ah, porque se movía así, ¿no? Una tortícola y me dejó eso Le tiró un cohete a este colegio, ¿eh? Vas a pagar por lo que le hiciste a mi hija ¡No, mamá! ¡Cálmate! ¡No le pegues! ¿Para qué te comprometes? Lo regarraban, ¿viste? Y fue ¡No, no! ¡Carlo, vení! ¡Cálmate, Carlos! ¡No! Cuidado, ¿eh? Sostéganle a la bestia Vamos a arreglarlo con una cerveza ¿Por qué lo hiciste, hijo? ¿Por qué le pegaste a tu novia? No lo sé, mamá No sé, ¿viste? Amigo, le pegaste Porque te enojaste, le decí la verdad No nos hagamos ¡Ay, no sé lo que hice! ¡Ya! ¡No! ¡Ningún ya! ¡Estás castigado! ¡Estás castigado! ¡Estás castigado media hora, hijo! ¡Por malo! Un poco más rígida, güey, dale Sesión de cuatro horas de cintasos Mira cómo tienes mi ropa ¿Qué tiene tu ropa? ¡Siempre se marca y se arruga! ¿Qué tal palo tal astillo, no? Amigo, ¿cómo te vas a enojar? Porque la ropa está arrugada, flaco Agarra y planchate la vos, boludo Como si fuera que te vas a quebrar toda la muñiga por planchar ¡Yo soy el que trabaja y el que trae dinero a esta casa! ¡Tu obligación es mantenerlo como se da! Amigos, están todos re enfermos Pero los que me recomendaron a este capítulo no le erraron, eh Madre santa, arrancamos turbina de avión Se enojaba porque tiene la ropa arrugada No me quiero imaginar si se le mancha la camisa con algo, eh ¡Ay, todo! ¡Todo esto es mi culpa! Pero doña, ¿por qué va a ser su culpa? Si su marido tiene un problemita de ira Un problemita de violencia Es problema de él Ya se va a cruzar uno más loco Y le va a acomodar las ideas un poco madrazos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con Sixta? ¿Por qué le pegaste? De verdad, mamá, no lo sé ¿Cómo que no lo sabes, flaco? Te pegaste porque te enojaste Porque no quisiste aceptar lo que ella te dijo Ay, no, no No sé, mamá, por qué le pegué Mi mano se volvió loca Y buscó la cara de ella ¿Pero qué apenado estoy? Solo la había jaloneado Y justo por eso fue que Sixta terminó conmigo Pero yo la amo Compá, si usted quiere a alguien O si usted ama a alguien Vamos, que no le va a hacer daño, ¿no? Que no le va a pegar ¿O será que la cabeza de ella Buscó la mano de él? Mmm, para pensar Expulsaron a Rubén de la escuela ¿Qué? Le pegó a su novia en la escuela Ahora mismo lo va a conocer ¿Qué? ¿No se conocían? ¿Acaso? ¿Son? ¿No son padre y hijo? ¿Cómo que lo va a conocer? Es inocente, ¿no? Ay, amigo, se vienen los madrasos de vuelta La casa de la violencia No me pegues, papá No, papá No, papá No me pegues ¿Cómo que te expulsaron? ¿Qué esperabas, no? Y bueno, güey La está sacando, güey La está sacó el cinto nomás ¿Por cómo venían las cosas? Yo digo, bueno, le meto un tiro en la rodilla No sabe No te voy a pegar, taradá Si no le buscas una escuela A este imbécil Entonces sí te voy a pegar ¿Qué tengo que ver? ¿Por qué la mamá le tenía que buscar un colegio y no él, no? ¿Cuánto trabaja por día acá por 24 horas todos los días? Amigo, tan demoniado que chabón Son temas cruciales de la convivencia social Y del manejo de la propia vida Profe Dime ¿Y para qué sirve? No, ahí te explico Siéntate Aunque le consiguieron un colegio al pibe Pero no entiendo por qué se paraba a preguntar así, ¿viste? Profe ¿Para qué mierda sirve eso? Para vivir en sociedad ¿Por qué hay que aprender a ser tolerantes, respetuosos y estar abiertos al diálogo? Ah, bueno, profe Yo soy re tolerante, profe Hay que ser respetuoso Sí Amigo, sentate, sentate Samantha hace equipo con Laura, con Rubén y con Luz Yo propongo que hagamos la tarea en mi casa, ¿qué dicen? Eh, espera, emoción Para, déjame procesar la información primero Ya está armando el grupito para hacer el trabajo en la casa, ¿viste? La típica figurete del salón Pero la que hace todo el trabajo Bueno, pásenme sus celulares para mandarles la dirección de mi casa Y ya en la tarde nos vemos Pues espera, emoción Si es para noviembre el trabajo, estamos en abril recién Ya quieres hacer el trabajo con 3 años de anticipación, vos Sí, eso es perfecto 55 4 5 Bueno, compi, agrandame un poquito más la fuente del teléfono, ¿no? El tipo viendo su número así 5 4 43 92 Amigo, te vas a quedar sin vista, dale 7 0 8 4 4 0 ¿Por qué ponen esas caras, viste? Esas caras tipo Mándame un mensaje No nos dimos cuenta, Rubén, eh Nadie sospecha que están coqueteando ustedes dos, eh Para nada Soy el abogado Mauricio Posadas Traigo este citatorio para su hijo Paso, por favor La música satánica que pusieron Me hizo acordar del no, perro Perro citatorio, a ver, ¿pa' qué? Tu hijo no ha dejado de molestar a la menor Sixta Hernández Le has estado enviando cartas de amor vía correo electrónico Es acosar ¿Cartas vía correo electrónico? Güey, pero ¿de qué año es esto? Ya acá dice 2021 Ya veo que me comí el cuento de que el año 2021 el capítulo Capaz un capítulo del 93 Re viejo Con vi, con vas Antes de seguir Déjenme enviar un gran saludo Y un gran agradecimiento a Julieta Chaya Que forma parte del nivel plata en Patreon Juli Gracias querida Máquina, ídola, genia Bienvenida a la comunidad de Patreon Así que amigos Si quieren formar parte de la comunidad Y que te mencionen un video como a Juli Que tu nombre aparezca en todos los videos Que te siga en las redes Que te ayude con tu canal de YouTube Que elijas el tema de uno de los videos por mes Etcétera, etcétera Más beneficios Te dejo el link de Patreon en la descripción O en el primer comentario Willy Entras a la página Te fijas que nivel te conviene Te convence más Y te sumas Vamos arriba, dale Continuamos Yo lo único que quiero es recuperar a Sixta Porque la amo Compa Pero donde no te llaman No tenés que ir Ya está amigo Garreaste la piba No quiere saber nada más con vos Encima que vale pegar a maltratar Y le decimos a fe No Willy Mejora vos mismo Y listo, ya está A seguir para adelante No la voy a dejar Y ya no me molestes Calla aquí, déjame en paz Mi compa no asumió la derrota, viste A mí no me frienzo ni a nadie ¿Nadie? La agarraba así, viste, rilento Es un monstruo ¡Mátelo! Y esa sonrisita Piensa en Rubén Te gusta, ¿verdad? Pero wey Recién hoy se conocieron ¿Tanto te va a gustar? Amigo, pero Cupido está fule, eh Cupido le metió 38.000 flechas, parece Ya deberías invitarlo a la casa, mi amor Ya quiero conocerlo Sí, muy pronto lo van a conocer Invitarlo a la casa, bueno Se conocieron tres horas en el colegio nomás Amigo, ¿cómo está Cupido, eh? Qué inpergüenza Rubén, no estás poniendo atención Es que a veces me cuesta concentrarme ¿Y por qué? Porque no puedo olvidar a Sixta La re cagaba, viste Estaba la nueva chica que le gusta Pero no puedo olvidar a Sixta Lo canto rápido porque la canción es más lenta Terminó conmigo y me tuve que cambiar de escuela Porque yo no podía verla sin que me doliera Pobrecito, terminaba la novia Ay, no, pero ¿por qué terminaron? Le ponen esa música tierna de fondo Y el chamón, wey Le pegó un sopapo así que estaba enfrente de la directora Eso no fue nada tierno Uy, ese abrazo más incómodo Nunca había un abrazo tan incómodo, perro Fue en cámara lenta ahí con miedo, viste ¿Lo abrazo o no lo abrazo? Bueno, ya fue Rubén no ha podido olvidar a su exnovia Ay, cuánto lo siento, mi amor Ay, cuánto lo siento, mi amor Bueno, el diablo, ¿vas a comer o no? Porque, viste, yo voy a cocinar para mí No sé si vos querés, yo te cocino Aquí es donde pides disculpas No pierdas las esperanzas Esa niña es su ex Eso significa que ya no anda con ella, ¿no? Bueno, de igual manera, a mi edad Me digo que por ahí no es Con Rubén no es Yo te voy a buscar por otro lado, viste Rubén tiene sus cositas Allí, mis amores Hola De trabajo a la casa, pase por una pizzeria Gracias, pa, gracias por traerme esta pizza con piña ¿Dijiste pizza con piña? ¿No querés que la próxima te traigan una pizza con durazno también? ¿No querés que te traigan un puchero de pera? Sí, ya me cae mal Aquí hay más galletas ¿Por qué sacaban la mano, viste? Uy, dicen, estaban dando la mano nomás No estaban haciendo nada malo, dale Como si fuera que la mamá le va a cortar la mano como un carnicero, ¿no? Quédate, otro ratito Me quedaría de muy buena gana Pero tengo que llegar a mi casa antes de que anochezca Mamá, se quiere ir, mamá Dejala que se vaya La señora re insistente, ¿viste? No, 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 quédate, quedate Ya te hicimos la cama para que te quedes a dormir, ¿eh? Ya llegué, mamá Ay, hijo, ¿te tardaste un poquito más de lo normal? Ya se hizo de noche Mamá, te acompañé a la casa nomás Ya sé Rubén, pero hace tres noches te fuiste Ah, bueno, se me pasó un poquito Me re giras y estaba, ¿viste? Me gusta verte así, muy entusiasmado con Samantha Sí, me la paso súper bien con ella ¡Bueno! ¡Carajo! ¿Dónde quiere que hable con mi mamá? ¿Quién quiere que...? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Te vas a una plaza a hablar? Yo creo que te estás enamorando de Samantha ¿Tú crees, mamá? ¡Tú crees, mamá! Rubén Vamos un poquito, vamos un cambio, ¿eh? ¿Por qué siempre hablaba así, no? ¿Pero cómo se van a enamorar si se conocen hace tres días? Entonces, ¿qué te parece, mamá? ¡Oh, hijo! Tú no vas a volver a tu antiguo colegio ¿Para qué quiere volver al antiguo colegio, no? ¿Cómo es eso, amigo? No, no, no arrancaste hace tres días en este colegio nuevo O sea, quiere volver al otro Ah, bueno, no olvides estar a Sixta, ¿no? No puedo acompañarte Ni a que te inscribas ni al concurso Porque si ya habíamos quedado Ay, ¿por qué...? Ay, porque... Ay, no sé... ¿Cómo te explico? ¿Viste que yo antes iba a otro colegio? Nada que ver con Sixta, ¿no? Pero me olvidé unas fotocopias en el banco Y las tengo que ir a buscar Pero nada que ver con Sixta, ¿eh? Porque en esos días tengo algo que hacer Pero sé que vas a ganar Y quiero que tengas mucha suerte Ok, contexto Ella tiene que ir a un concurso de no sé qué De ortografía, me parece Y él la iba a acompañar Pero ahora no puede Y quiero pedirte que seas mi novia ¿Qué? Que seas mi novia ¿Qué? Yo también digo lo mismo, ¿viste? ¿Qué? Uy, pero ¿cómo es? Esos se conocieron un martes Ya el viernes son novios ¿Pero qué nos espera el domingo, marido y mujer? Sí, acepto Ese beso más falso El beso más seco del mundo, ¿viste? Respetando el distanciamiento social Sí, quiero ser tu novia Ahora el turno es de Sixta Hernández Ella debe ser tu exnovia de Romero Ah, perro Claro, yo entiendo Él no quería ir a ese lugar porque estaba ella Y encima dice Ella debe ser Sixta Hernández Le va a dar 300.000 Sixtas en México igual, ¿no? Pero bueno, supone que es ella Tu palabra es tarareándonoslo C-A-R-A De a... Mi perro a mí me baja la presión y me demacho, eh Qué nervios Yo tengo un amigo que vive en esta escuela Y fue tu novio Se llama Rubén Gómez No me hables de eso ¿Y por qué no? Dije que no me hables ¿No fui clara acaso? Se acaba un fierro, viste, te vas re loca O gana el concurso Yo no gana nadie, ¿eh? ¿Escucharon acá? ¿Escucharon? Me dijo que terminaron Y que se tuvo que cambiar de escuela Le expulsaron porque Rubén me pegó No puede decir Sí, sí lo es Sí, no Y encima le pegó enfrente de la directora, ¿no? Que todavía no entiendo cómo la directora iba caminando Mientras veía que la agarraban del cuello Cosas de directora de La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Rota de mierda Rubén es un golpeador de mujeres Música dramática Bueno, igual Pasó eso, ¿no? Rubén, vamos, que cayó con una rosa Le habló el oído, la asustó Ya estaba todo medio mal Y después, vamos, le metió ahí un Rubén hizo todo al revés ese día Ayer conocí a Sixta Me dijo que terminaron porque tú la golpeaste Y que también fue el motivo por el que te expulsaron Se quedaba sin voz, ¿viste? Yo no le pedí nada Y se me amenazó con una escapita ¿Qué decís? Supongo que tomaste algún tratamiento para cambiar ¿Tratamiento? ¿De qué estás hablando? ¿Tratamiento? No ¿De qué estás hablando? Se empezaba a transformar, ¿viste? Tipo Hulk De que un psicólogo Debí ayudarte a controlar tus reacciones violentas Si no estoy loco Willy, no es estar loco No es alucinar Es simplemente controlar los niveles de emoción, ¿no? Si vas por la vida Y cagando a pala a toda persona que se te cruce Willy, requerimos un psicólogo No una psicóloga Solo cometí un error Y no lo voy a volver a hacer No necesito un psicólogo Así que no exageres Mira, salí ahí Ya se empezó a picar Se empezó a poner ahí picadito Enojado Creo que Rubén no cambió tanto después de todo, ¿no? Necesitas una ayuda Para que no vuelvas a golpear a ninguna chava No la necesito No la necesito Amigo Bajó un cambio Te quiere ayudar ella En vez de espantarse y decir Ah, listo Yo como no quiero nada La pipide quiere ayudar, amigo Déjate ayudar, dale Le metí una piña al pizarrón Viste así, un agujero La silla, tipo ¿Y lo que hice? Güey, cobró la silla, amigo La dejó tirada Pobre silla que te hizo Necesitas tomar una terapia Para que tú y yo O damos sedición a los amigos Tú no me puedes tronar Amigo, pero no te está tronando a nadie O sea, creo que tronar Es tipo cortar Ese te está dando una chance Para que cambies Y vos ahí todo loquito respondiste Amigo Un poquito de terapia Tomate un tecito de estilo Escuchaste unas rulitas del papi Te quiero, nene No vas a dejarme así como así Rubén, entiende No voy a consentir que me dejes Y así es como Rubén Se quedó otra vez Sin colegio Amigo mío, mamón Te van a pulsar la vuelta Va a terminar un colegio Allá en Indonesia, viste Por eso el lugar Donde viaja Luisito Comunica, viste Rubén, cálmate, por favor Sí, 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 perdón, perdón Pero calmó Amigo, Rubén Mamón Que se te desatara furia Se le suelta la cadena fácilmente al Rubén, viste Le decís hola Y el tipo ya te quiere meter Tres tiros en la frente, boludo Ya no quiero ir a la secundaria ¿Pero por qué, Rubén? ¿Qué te importa? ¿Qué tenía que ver, no? Ahora no quiero ir al colegio ¿Qué tenía que ver? Es como que no te consigas empleo en un lugar Llegués tarde al trabajo Te reten Y vos no quieras ir más porque te ofendiste Porque le llegaste tarde vos ¿Tuviste algún problema con Samantha? Sí, 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 tuve un problema Samantha ya era mi novia ¿Contenta? ¿Contenta? Sí, porque estás re loco, hijo La mamá re doble cara, viste Y encima le recae toda la responsabilidad a la mamá, viste Porque el papá está para cuar, viste En esta casa se resuelven todas las piñas Y los miércoles a los tiros Álvaro, por favor No le vayas a pegar ¿Desde cuándo tú me dices a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Y desde cuándo tú me dices lo que tengo que hacer? Hoy es jueves de madriza Córrete Y otra vez ahí va el papá a fajarlo El pibe termina más loco Y va y hace cagada en la escuela Papá, no me expliques Y ahora simple No quiere decir Látigo, 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 látigo Bueno, jueves de madriza Pero jueves de cinto también Menos mal que no tocó sábado, Willy Los sábados papá agarra el bate de béisbol No, re loco estaba Eh, Rubén, ¿qué pasa ahí? ¿Lo vas a hacer o qué? Sí, sí ¿Y tú? ¿Dónde está con qué, profe? ¿Dónde está con qué? Yo hago lo que yo quiero en la clase, eh Me reparo de manos, profe, eh ¡Hol! Lo enfrentaba el profesor, viste Ahora yo voy a dar a la clase, profe Aguantela No te voy a ver para que te fajo Rubén, necesitamos hablar No entiendo de qué Tú fuiste la que me dijo que ya no quiere verme Amigo, es como que el uniforme es todo muy blanco, viste Yo me llevo a poner unos pantalones blancos Willy, no me dura ni medio día Todo sucio ya va a parecer todo cagado Remera blanca, pantalones negros o azules Blanco ni loco Ya no quieres vivir Es cierto Mi papá me pega desde que tengo uso de razón Y también le pega a mi mamá Mi papá me pega desde que tengo uso de razón Recuerdo aquel día que nací Mi papá me pegó porque lloraba mucho Ah, terrible, hijo de puta, ¿no? Amigo, el problema en la casa ya es de raíz, no Es el papá Hay agresiones tanto de palabras como de golpes Justamente porque pensamos que la vida es así Pero no Y si no, no es normal estar en tu propio hogar, en tu propia casa Y que venga un familiar y te pegue O te insulte o te psicologee No es normal, Willy, en tu casa te tienes que sentir cómodo, cómoda Yo quiero una vida diferente Una vida de respeto Y la que no me peguen Ni a mí, ni a nadie de mi familia Así que escúchame Saca unos pasajes sin regreso a Finlandia Nos vamos, mi amor Nos vamos Reservado Un recambio de planes, viste Finlandia, ahí vamos Esto está desabrido Lo estoy probando y no sabe a nada No puede ser que seas tan estúpida como para no cocinar bien Güey, vamos, vamos a decir la verdad Con ese repasador puesto acá en la camisa No tenés derecho a decirle nada a nadie, eh ¿Cuánto tenés, boludo? ¿Cuatro años? A comer la papita al bebé A comer la papita al bebé Quiero que entiendas que no está bien en la manera que los tratas ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén, carajo! Ahora tu papá te va a pegar Pero vamos, Rubén, carajo No, Rubén No tenés que pegar, carajo No Estás haciendo lo correcto El padre no le pega ni a sus hijos ni a su esposa Es la manera natural de hacerlos entender y de que obedezcan Manera natural, viste Como si fuera que son todos monos, ¿no? Bueno, vamos a ser sinceros Ni los monos se comportan así Pero pasa que esto es muy normal también, Willy, eh En donde el papá Por traer el ingreso a la casa Se siente como repoderado Eso es lo que yo digo, loco No, no es así, amigos Sepan que eso no es normal Tanto papá como mamá No tienen que maltratarse ni entre ellos ni a los hijos Ni a cualquier otro familiar, ¿no? O sea, ni a cualquier persona Me estoy poniendo nervioso No, por tu estupida Si tu consentimiento es que por lo que este es niño Se siente como una autoridad a desafiarme ¿De qué dices? No se entiende nada, viste Está tan enojado que parece que tiene una papa en la boca No se entiende nada, don Tráeme el traductor de ruso, dale, Roberto Bueno, terminó todo mal de nuevo A fin de cuentas Rubén quiso hacer las cosas bien Se puso la capa de Superman El papá le dio una madriza Pero bueno ¿Qué le pasa, señor? Está endemoniado Madre santa Rubén, ¿qué fue lo que pasó? Esto, esto fue lo que me pasó por defender a mi mamá de mi papá Ay, no, lo siento mucho ¿Sabes qué, Rubén? Me tengo que ir, tengo que ir a comprar a la panadería Sí, porque me encargaron un kilo de panza Y se me hace re tarde, chao Lo re dejaba, ¿no? Se le cierra la panadería Sí, es importante Lo siento mucho Pero mi papá no va a tomar ninguna terapia Ni mi papá, ni yo Amigo, vamos a decir la verdad, ¿no? O sea, el papá lo veo muy complicado que tome terapia El tipo lo tenés que llevar con un bozal para eso Pero Rubén, vos sí podés ir a terapia Vamos, amigo, dale Mire, usted no me conoce, pero... Tengo que hablar con usted No, no, señora Perdón, en efecto, yo no la conozco Usted ha hecho click en el enlace de que quería ganarse un millón de pesos Así que vengo aquí a entregárselo Chale, sí, funcionado, el enlace Mire, soy Romelia Soy la mamá de Samantha ¿De Samantha? Bueno, pues pase, pase Sí, de Samantha Me chupo, se queda afuera, ¿eh? No recibo visitas a las 3 Duermo siesta, chao La siesta más importante El mayor daño que hacen los golpes No solo está en el cuerpo Sino en la mente Y sí, no, no es solamente violencia física Violencia verbal y a la vez psicológico, todo Todo repercute en la mente, Willy O sea, que peor cosa no es convivir con una persona así de tóxica en tu casa Y cada casa es un mundo distinto Lo que tenemos que hacer es ver Que está bien y que está mal Y no hacer las cosas mal Aquí está el agua que me pediste, pa Es un imbécil Bueno, amigo, vos sos un boludo también ¿Cómo que le agarra al vaso, el tarado? Te comento, el vaso con agua se agarra así El tipo lo quería agarrar así No sé qué quería hacer, viste El hombre elástico era Mira, Varte, este es un loquito No, papá, yo no me fijé Ese es igual de estúpido, respondo Vána que tú más Bueno, amigo, vamos El chabón reparte a 10 tristinestras todos los días, viste Son las 6 de la tarde ¿A quién golpeó? Señor, por Dios, póngale un bozal Átenlo, boludo Está incontrolable Te voy a salvar para así ser mejor que tú Te prometo que voy a ser mejor que tú Vamos, Rubén Vamos, Rubén, carajo Vamos para el camino del cambio El camino del bien Aprendés, vos fuiste un padre ausente Encima nunca me viniste a ver Nunca me pasaste un peso, hijo de mil Niño, tú tienes razón Vas a ser mejor que tu papá Tienes derecho a ser mejor que tu papá Y si, ¿no? Váyanse taza a taza Amigo, están todos maritoneados De allá los maritones no son violetas Son verdes, son amarillos Váyanse de la casa Finlandia y te vamos Igual, Pipi Hagan la denuncia, ¿no? Amigo, están todos marcados Todos monetoneados Váyanse a la policía Hagan la denuncia ¿Cómo sigues de tu ojo? Ya mejor Aquí hay un doctor que te va a atender Y todo va a ser diferente a partir de hoy Ya mejor Pobre Rubén, amigo Tiene todo violeta Ya todos los colores Todo un arcoíris Tiene la cara, boludo Pobre pío, amigo Pero lo que lo fajaba el padre Madre santa No hay cara que aguante, ¿eh? Pero vamos, Rubén Cambiaste el pensamiento Vamos, carajo Voy a ser una mejor persona De la que era Porque sí podemos ser mejores Pero ahora quiero saber ¿Qué le pasó al papá, amigo? ¿No quedó nada? ¿Sigue repartiendo latigazos por ahí? No ¿Qué hay que hacer, don? Lo reventás a balazos Le tirás todos los tiros Así de suave como el pétalo de una rosa Es como la violencia Se mete en nuestras casas ¡Hasta! Güey, y lo llevaron preso ¡Sopre, sopre! Amigo, sí Final feliz Por favor, amigo No soportaba ver Cómo le pegaba a todo el mundo Ese chabón Iba a la carnicería, ¿viste? Dame un kilo de carne picada Hasta que se espaló ¿Me pegó el carnicero? Ese tipo Estaba loco Madre mía Así que bueno, Pipis Hasta acá el episodio de Novelero Amigo Muy bien los seguidores Muy bien los suscriptores Me dijeron Me advirtieron en este capítulo Está muchísimo más tremendo Que los anteriores que comenté Así que nada Buena sugerencia Thank you very much, bro Voy despidiendo Muchas gracias a los miembros de Patreon Por bancar el canal, Pipis Recuerden, si quieren formar parte de la comunidad Y obtener beneficios exclusivos Link en la descripción O en el primer comentario Nos vemos ahí En Patreon Así que nada, guacho En unos días También capítulo novelero Vuelvo con una novela Que hace mucho no comentaba Así que estén atentos, eh Si estás viendo esto Después de mucho tiempo Así que bueno, Pipis Nos vemos en el siguiente video Que también es un video novelero No se olviden de comer mucha agua Y tomar mucha lechuga Que eso es mucho, muy importante Hidratante Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!